Gustavo Adolfo Infante y de Sergio Mayer, y es que esta mañana Gustavo pues se encargó de compartirnos a través de su canal de YouTube que ha ganado la demanda millonaria que Sergio Mayer había impuesto, es la segunda demanda que le pone Sergio Mayer a Gustavo, y la segunda que pierde. El legislador demandó a Gustavo a mediados del 2023, por supuesto, daño moral que le hizo perder contratos millonarios. Fue el mismo motivo de la demanda anterior, ¿no? Estoy en posibilidad de confirmar que se ha dado a conocer la resolución de la demanda de Sergio Mayer contra Gustavo Adolfo Infante. El resultado es que Mayer pierde el pleito de 2.5 millones de dólares contra el periodista. Esto lo comentó Gilberto Barrera. Gustavo Adolfo anunció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió un fallo en el juicio que promovió en su contra Mayer. Al inicio del programa, Gustavo indicó que previo a la resolución tuvo un encuentro con Sergio previo a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, y según el periodista Mayer amenazó con destruir su carrera, ahora que era diputado federal y tenía contactos de peso para afectarlo. Fíjate nada más. Posteriormente explicó que al existir una resolución podía brindar más detalles sobre la demanda y las pruebas irregulares que la defensa legal de Mayer presentó para acreditar que Gustavo le hizo perder un contrato de casi 50 millones de pesos mexicanos. Gustavo Adolfo aseguró que Sergio Mayer presentó un documento que emitió un amigo del actor, dueño de una casa productora, para acreditar la existencia de un proyecto. Sin embargo, el juez a cargo del caso consideró que dicho contrato no acreditaba las acusaciones establecidas en la demanda. Se suponía que Mayer argumentaba que le había tumbado el proyecto de un reality show. Eso es lo que un reality show de su familia y que por eso le tenía que pagar 50 millones de pesos, que porque esos eran los sueldo que le iban a pagar. Sí, 2.5 millones de dólares. Luego Gustavo Adolfo leyó un extracto de la resolución publicada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en donde dice, resultó infundada la parte actora en contra de Gustavo Adolfo Infante debido a que no quedaron acreditados los elementos constitutivos y resultaron fundadas las excepciones opuestas por el demandado. En consecuencia, se absuelve a Gustavo Adolfo Infante de las prestaciones reclamadas por el escrito de la demanda. Pues felicidades a Gustavo Adolfo Infante y bueno, ni modo, Sergio, te quedaste sin tus 2.5 millones de dólares por candaya. Exacto, o sea, qué lata tener que estar lidiando con una segunda demanda de parte de Sergio Mayer, que aquí lo hemos dicho claramente. A ver, Sergio Mayer demanda a Gustavo Adolfo por el tema de Anabel Hernández. Sergio Mayer nunca se ha atrevido a demandar a Anabel Hernández, si no ha demandado a Gustavo, quien ha retomado la información de los libros de las señoras del narco. Directo a la fuente. Y los señores del narco. No se va directo a la fuente porque exacto. Sacatito para el conejito. Quien escribió el esta este daño moral que reclamaba era Anabel Hernández. Es la segunda vez que pasa. O sea, qué fastidio para Gustavo tener que estar lidiando, pagando abogados, lidiando con un proceso legal que no le corresponde, porque si hay algo que el de la bolita que le sube y le baja tiene algo que reclamar, pues que le reclame a la periodista que primero lo escribe. La fuente, claro. Pues sí. Es como Enrique Guzmán, ¿no? También se le fue la yugular a Gustavo Adolfo Infante y la que había soltado la bomba era su nieta. Correcto, exacto. Él simplemente entrevistó, le dio un micrófono y ella se expresó. Son cosas que uno no entiende que son, ahora sí que, de estas locuras legales que suceden, ¿no? Porque aparte hay una cosa, una cosa es que demandas y otra cosa es que realmente ganes. Y es la segunda vez que pierde Mayer. Yo creo que ya no debe haber una tercera y me parece que si quiere reclamar esa historia que se cuenta, tendría que reclamársela a Anabel Hernández. Ahora sí, directo allá donde salió todo, pero a lo mejor es miedito también, ¿no? Pati Navial lo ha hecho muy bien. Pati Navial le tenía que reclamarse, lo reclamó a Anabel. No le reclamó a Chuchita Pérez. Pati se fue contra Anabel. Contra la que lo escribió. No contra el medio o los medios que lo hemos repetido cincuenta mil veces, sino contra Anabel. Y le dice de pantalla a pantalla porque no la tenía enfrente, pero le dice de pantalla a pantalla. Usted escribió el libro en torno de chisme. ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no hace eso Sergio Mayer con Anabel? A ver, y ella le va a decir sí, encantada, cuando quieras. Fíjate que sí, Sergio, está en tal declaración de tal juzgado. Y si quieres, aquí te muestro los testigos. Sí, porque muchas veces tiene las grabaciones. Ella se basa en testimonios, en testimonios, en lo que, como se le diga. Entonces, ¿por qué no lo hace? Y bueno, pero al final, la nota el día de hoy es afortunada para para Gustavo, ¿no? Afortunadamente ha ganado esta, lo absolvieron, no, no hay por qué pagar. No hay delito que perseguir. Además, no hay por qué pagarle cincuenta millones de pesos a Sergio Mayer. Bueno, así las cosas. Ya se los hacía gastando en Acapulco, quién sabe dónde.